Con una ceremonia maya, la Embajada de España recordó la matanza en la que murieron calcinadas 37 personas en la misión diplomática de 1980. Los parientes de los fallecidos, en su mayoría campesinos, llegados desde diferentes puntos del país, levantaron un improvisado altar frente al lugar donde funcionaba y operaba la Embajada Española el 31 de enero de 1980, cuando se produjo la masacre. Además de los familiares, participaron en el acto miembros del Comité de Unidad Campesina, al que pertenecían la mayoría de víctimas de la matanza, entre ellos el padre de la activista indígena Vicente Menchú. Entre las víctimas mortales de la masacre estaban el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Linov, y el ex canciller Adolfo Molina Orantes, quienes se encontraban de visita en la sección consular. Esta ceremonia, que consistió en una ofrenda floral, estuvo organizada por diversos colectivos, entre ellos la Fundación Rigoberta Menchú Tum.